Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal SofreAndroid y hoy estaremos hablando acerca de cómo ocultar mi número cuando llamo por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Probablemente en más de una ocasión has necesitado llamar con un número oculto desde tu teléfono Android Los motivos pueden ser muy diversos partiendo del simple hecho de que no quieres que el receptor tenga tu número y lo pueda guardar para contactarte en el futuro, evitando así tener que bloquearlo posteriormente Por eso te enseñaremos a cómo ocultar lo que sería tu número de teléfono Una vez aquí en lo que sería nuestro teléfono iremos a lo que sería nuestra aplicación de llamada Entonces buscamos la aplicación de llamada, como puedes ver la tenemos aquí abajo Le damos en ella y queremos ocultar lo que sería nuestro número de teléfono para decir que cuando uno llame no vean nuestro número de teléfono para que no contacte después Entonces para ello le vamos en la esquina superior derecha donde están los tres puntos Una vez aquí le damos en configuración y bajamos donde dice cuentas telefónicas Una vez nos va a poner lo que dice configuración de llamadas Entonces de hecho a esto le daremos donde dice ajustes avanzados Y bajamos donde dice identificador de llamadas Aquí dice ocultar mi número para llamadas salientes Y entre paréntesis te sale confirma que su compañía sea compatible con esta característica Esto quiere decir que si tu compañía puede tener esta función Puedes ocultar lo que sería tu número o tu ID de llamada para que nadie pueda verte o saber lo que sería tu número Entonces si le damos allí Veamos que dice configuración de llamada y aquí prácticamente me sale lo que sería el identificador de llamada no accesible Porque mi compañía no está puesta para tener esa opción Pero si tu compañía lo tiene ya debería salirte lo que sería esta opción Le das allí y te va a poner Te va a mandar en unas opciones que dice activar o desactivar lo que sería tu ID de llamada para ocultar tu número o no Y de esta manera puedes ocultar lo que sería tu número o tu ID del teléfono Para que cuando llames a alguien no vean lo que serían tu número telefónico Y tu pudiste ver como ocultar mi número cuando llamo Si el video te sirve de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós